sean ustedes bienvenidos a la universidad técnica particular de lojas su universidad en este momento vamos a conversar acerca del entorno virtual de aprendizaje el entorno virtual de aprendizaje más conocido como eva es la plataforma en donde se desarrolla todo su proceso de enseñanza aprendizaje el acceso es a través del portal de la universidad y con sus credenciales que fueron entregadas en el momento de su matrícula su usuario y su contraseña una vez que tenemos estos datos podemos acceder al entorno virtual de aprendizaje y conocer cuáles son nuestros compañeros las materias en las que he matriculado mis profesores cómo me comunico con mis profesores en donde envío las tareas donde están desarrollados los contenidos y otras cosas más les invito a conocer el entorno virtual de aprendizaje para ingresar a tu universidad siempre debemos ir por el portal principal www.utpl.edu.es una vez que estamos en el portal tenemos el acceso directo a UTPL en línea en UTPL en línea nosotros podemos tener acceso a muchos servicios como correo electrónico, entorno virtual de aprendizaje el sistema de gestión académica y otros más una vez que estamos en UTPL en línea ingresamos nuestras credenciales que fueron entregadas al momento de la matrícula siempre con arroba utpl.edu.es y luego la contraseña y damos clic en iniciar sesión una vez que estamos en este espacio tenemos acceso a diferentes sistemas que la universidad pone a su disposición por ejemplo en la parte de personales tiene acceso al correo electrónico el correo electrónico es muy importante que ustedes ya puedan ir ingresando y familiarizándose porque es el medio principal de comunicación de la universidad con ustedes cualquier respuesta a un trámite si por ejemplo o piden un certificado de notas siempre las respuestas va a llegar a su correo electrónico novedades sobre las evaluaciones presenciales también en la parte de académicos tienen acceso ustedes a algunos servicios como por ejemplo ingresar algún trámite si solicitud de un certificado de notas o un pedido de recalificación pueden hacerlo en este espacio y así diferentes otros servicios que tenemos pero en este momento nos vamos a enfocar principalmente en el entorno virtual de pregrado tendrían que entrar al entorno virtual de aprendizaje de pregrado o si es una maestría entorno virtual de aprendizaje de posgrado como ya nos hemos logueado hemos ingresado nuestro usuario en nuestra contraseña damos clic en evapregrado y automáticamente vamos a ingresar al entorno virtual de aprendizaje y esta es la interfaz que ustedes verán estos son algunos anuncios que los leen y luego ya los pueden ir cerrando una vez que ingresamos al entorno virtual de aprendizaje vamos a visualizar las asignaturas en las que nos hemos matriculado estos cajones son como la puerta de acceso a sus aulas de por ejemplo epistemología o estadística pero antes de ingresar al aula vamos a ver un poco cómo es fuera de mis aulas qué opciones tengo vemos aquí en el menú de la parte izquierda algunas opciones entre ellas tenemos que tener en cuenta esto la bandeja de entrada la bandeja de entrada es como su correo electrónico interno de la plataforma para comunicaciones propias con su profesor o sus compañeros de sus diferentes asignaturas aquí podemos ver los mensajes que tengo aquí podemos redactar algún mensaje y algo muy importante que podemos también utilizar aquí es grabar notas de audio o de video para hacer más ágil mi mensaje también tenemos acá entre otras opciones algo muy interesante que es la ayuda en la ayuda nosotros podemos tener acceso a el chat en vivo que es soporte directo en inquietudes respecto al entorno virtual de aprendizaje por ejemplo cómo contestar un cuestionario o por ejemplo cómo enviar un mensaje a mi profesor a mi compañero si preguntas puntuales del uso del entorno virtual de aprendizaje las pueden resolver aquí y tienen acceso también a otros recursos como por ejemplo recursos para estudiantes que son pequeños videos o manuales que les ayudan a ustedes a facilitar la familiarización con el entorno virtual de aprendizaje así mismo los calendarios y accesos directos a la biblioteca y a el sistema para trámites académicos para ingresar algunos servicios que ustedes soliciten como lo habíamos comentado anteriormente y así mismo el buzón de consultas otra enlace importante es aquí notas UTPL en donde ustedes pueden ver ya cuáles son sus notas finales de todas las asignaturas esto en la parte para regresarnos a ver nuestras materias vamos a la parte del tablero en la parte derecha hay algo también muy importante que son alertas o recordatorios que tienen ustedes de lo que tienen pendiente por hacer esto es muy importante que ustedes revisen porque aquí les muestra la fecha máxima en la que tienen que entregar y que ustedes tienen que tener en cuenta y así mismo les sale ya las actividades que han sido calificadas por sus profesores y pueden ir directo a la opción ver las calificaciones ahora sí vamos a entrar a nuestra aula por ejemplo vamos a entrar al aula de epistemología una vez que estamos en el aula como podrán ver se activa otro menú en la parte izquierda en este menú podemos ver ya opciones propias de mi curso por ejemplo conocer quiénes son mis compañeros en personas puedo ir a ver quiénes son mis compañeros quién es mi profesor en este caso por ejemplo tengo profesor tutor si esta persona en este caso es su profesor tutor y así mismo los estudiantes y quiénes son sus compañeros en la parte principal también tenemos aquí la opción de anuncios son todas las notificaciones que su profesor le va dando semana a semana o cuando lo crea conveniente darles algunas indicaciones para el desarrollo de la asignatura y aquí van a ver siempre los dos últimos anuncios de su profesor esta es la comunicación directa que tiene el profesor con usted en forma asíncrona en la parte derecha como ustedes podrán ver aquí las mismas alertas pero ya sólo de la materia solamente de la materia entonces en este caso tengo por hacer por ejemplo esta actividad de hacer una investigación de esta materia de epistemología de contabilidad y auditoría en la parte central tenemos ya el desarrollo de nuestro curso como podemos ver aquí tenemos ya desarrollado todo nuestro contenido estructurado con esta parte inicial en la que encontrarán información general de la asignatura el perfil del docente autor y también el horario de tutorías en el horario de tutorías ustedes podrán ver su tutor asignado en qué momento está en forma síncrona para atenderle a usted en este caso por ejemplo los jueves y los viernes de 7 a 9 de la noche si está disponible su profesor para que lo pueda contactar en ese momento si es muy importante que cuando empecemos nuestros estudios revisemos también este vídeo que es un vídeo introductorio del profesor autor en el que le da una visión general de la asignatura la metodología y qué es lo que vamos a lograr en esta asignatura y luego tenemos tres elementos muy importantes el plan docente el texto básico y contenido descargable el plan docente es su guía es el documento inicial en el que ustedes deben descargarlo y tener porque aquí les va marcando su ruta su ruta de aprendizaje este es un modelo de un plan docente y como verán aquí está la descripción general de la asignatura pero también miren como les va dando detalle a detalle en el primer bimestre por ejemplo qué resultado de aprendizaje va a lograr con qué contenidos sí qué actividades de qué componente con qué recursos y en qué tiempo estimado usted debe trabajarlo esto en la semana 1 miren y así vamos avanzando semana a semana la semana 2 con qué recurso sí y si hay una actividad calificada también le dice en la semana 3 tengo una actividad calificada que es el foro y vale 1.5 puntos sí y así es el desarrollo de todo el entorno todo el plan docente hay algo muy importante también que es la descripción de todas las actividades calificadas usted tiene una descripción por ejemplo aquí el foro ya le dice aquí en este documento cuál va a ser el tema de discusión qué estrategias didácticas tiene para resolverlo para desarrollarlo y también la calificación con una rúbrica le indica de forma muy explícita los criterios que se van a considerar para la calificación y que usted pueda tener la máxima nota sí por lo tanto este es un documento que ustedes tienen que tenerlo siempre a la mano de cada una de sus asignaturas bien esto es el plan docente ahora todo lo que está en el plan docente en este documento pdf se ve materializado e instrumentado en este curso virtual en esta parte central vamos a ir viendo poco a poco pero antes de ello vamos a ir al texto básico el texto básico es un texto de mercado de las mejores editoriales que la universidad selecciona para que sea el contenido base de su asignatura para descargarlo tienen que ir cuando dan clic aquí van a ir a una página donde les indicará a ustedes el detalle de cómo descargarlo y el contenido descargable es este mismo contenido que vamos a ver aquí que está instrumentado en el curso virtual pero en un formato pdf de tal manera que las personas que no tienen acceso a internet o sus condiciones no les permiten estar navegando en internet también lo pueden visualizar como un archivo pdf entonces aquí está desarrollado también todo lo que está en el curso virtual semana a semana bien ahora la siguiente sección es la metodología de aprendizaje es muy importante que ustedes lean esta parte porque es como el profesor autor les indica cómo va a ser el desarrollo de su asignatura bajo qué metodología bajo qué estrategias y luego tenemos la ruta de aprendizaje es decir por dónde voy cuándo empiezo sí como saben ustedes el semestre está dividido en dos primer bimestre y segundo bimestre y en el primer bimestre tanto como en el segundo está organizado todo el contenido en función del resultado de aprendizaje sí en el primer bimestre en este caso tenemos un resultado de aprendizaje esto es lo que voy a lograr sí por ejemplo vamos a comprender la evolución teorías paradigmas y ontologías de la contabilidad y auditoría sí a través de qué de la revisión bibliográfica cómo voy a lograr este resultado de aprendizaje lo vamos a lograr a lo largo de ocho semanas sí y aquí vamos semana a semana la semana uno aquí tenemos el desarrollo un poco la explicación de su profesor del tema la introducción con algunos recursos y siempre tenemos enlaces sí a otros a otros recursos vamos desarrollando y siempre tenemos la actividad de aprendizaje recomendada sí para poder afianzar un poco lo que hemos entendido en esa semana luego vamos a la siguiente semana y también vemos que en la siguiente semana es la misma forma sí desarrollamos el contenido con la explicación de su profesor y también tenemos actividad de aprendizaje recomendada pero también hay actividades de aprendizaje calificadas recordarán ustedes en el plan docente cuando vimos teníamos una actividad el 3 en la semana 3 esto cómo lo vemos dónde lo desarrollamos aquí miren vamos en forma ordenada progresiva siguiendo semana a semana y aquí está una auto evaluación y aquí está miren la actividad el foro esta ya es una actividad de aprendizaje evaluada sí cómo hago para entrar a la actividad de aprendizaje evaluada vamos al foro y en el foro es muy importante que ustedes revisen esto es la calificación todas las actividades son calificadas sobre 10 puntos y está la fecha máxima de la actividad sí todo en cada una de las actividades siempre está el detalle los recursos que va a utilizar en este caso cuál es el tema de discusión en este foro sí y luego ustedes ya pueden ir discutiendo con sus compañeros sí van elaborando esta parte de la discusión bien vamos a seguir tenemos así en este caso el foro y hay muchas otras actividades que ustedes pueden ir desarrollando poco a poco dependiendo de cómo van avanzando en la asignatura ahora bien ustedes se preguntarán la evaluación la evaluación de los aprendizajes cuánto vale cada actividad habíamos visto ya en la semana 3 por ejemplo que la actividad del foro sobre 10 puntos pero qué porcentaje es del total de mi calificación cuando ustedes pasan el ratón sí por por encima de la actividad vamos a ver el porcentaje de calificación sí en este caso en este caso por ejemplo miren el foro podemos ver que es el corresponde al aprendizaje de en contacto con el docente ACD y tiene un peso del 15% sí entonces de esa forma nosotros sabemos cada una de nuestras actividades qué peso tiene pero todas están calificadas sobre 10 puntos ahora bien cómo me comunico con mi profesor mi profesor para comunicarme con él tengo varias opciones vimos la opción de los anuncios verdad en los anuncios que son comunicaciones semanales o entre semana depende del profesor ustedes pueden leer el anuncio del profesor y también responder al mismo sí y aquí se va generando también un diálogo otra de las alternativas tenemos la bandeja de entrada esto es una comunicación privada con su profesor pues usted le estaría escribiendo aquí por ejemplo elijo el curso y le estaría escribiendo solo a mi profesor alguna inquietud que yo tenga sí esta es otra forma que yo tengo para contactarme con mi profesor luego damos clic en enviar o también en el momento de las tutorías sí otra forma de contactarme con mi docente es a través de la tutoría sincrónica se acuerdan que teníamos un horario de tutoría listo aquí el profesor nos dijo que podíamos contactarlo el lunes de 5 a 7 de la noche entonces voy a la opción de zoom y aquí voy a encontrar el enlace a diferentes chats de tutoría si es que hay varios paralelos de mi profesor en este caso si yo pertenezco al 102 entonces ingreso en este enlace que dice lunes de 17 horas a 19 horas y voy a iniciar en esa forma es como yo me puedo contactar con mi profesor en la hora de tutoría señalada anteriormente listo con esto hemos visto unas pinceladas de todo lo que es el entorno virtual de aprendizaje hemos visto empezar recuerden por el plan docente en el que marca su guía de viaje la ruta que deben seguir tenemos todo el desarrollo del contenido aquí en su curso no es cierto vamos a través de la ruta de aprendizaje semana a semana según los resultados de aprendizaje y también conocimos las actividades de aprendizaje que son calificadas y su porcentaje de calificación otro componente importante que pudimos ver también es mi profesor y mis compañeros como me comunico con mi profesor a través de anuncios recuerden bandeja de entrada y zoom para conocer más a detalle el manejo del entorno virtual de aprendizaje recuerden que tienen ustedes un curso propedéutico en el que la primera unidad que van a desarrollar es la familiarización con el entorno virtual de aprendizaje les invito a desarrollar este curso y aprender mucho más de cómo es el entorno virtual de aprendizaje mi modelo de estudios a distancia y la tercera unidad de fortalecimiento de aptitudes generales y la tercera unidad y la tercera unidad Gracias. 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 Gracias.